¿Quién? ¿Yoven? ¿Qué cosa? Dale tu moneda. Chiqui te está dando órdenes. Ah, le está dando órdenes. Ah, ya, Chiqui. Bueno, estamos iniciando, estamos iniciando este programa espectacular, estamos conversando un poco sobre el tema. Queremos agradecer la visita de nuestro querido amigo Kevin Ollague por habernos visitado el día de hoy, ya que se ha desaparecido hasta el tiempo. No, estamos... Está bien ocupado. No, indudablemente, ahora se viene por temas de días más laboriosos, ¿no? Para propósito de... De seguridad, sobre todo. Bueno, en todo caso... No, José Luis, buenos días, amigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? Qué gusto, enorme saludarlos a todos ustedes. Estamos contentísimos de poder estar acá nuevamente con el doctor Ollague para hablar del tema de la rosácea y del acné. ¿Qué son iguales? ¿Son hermanos, primos, hermanos? ¿Se pueden confundir? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo tratar? ¿Cómo aparecen? Y demás. Mi querido doctor, good morning. How are you today? Fine, thank you. Muchas gracias por la invitación. En realidad, tanto el acné como la rosácea son dos enfermedades que la consultan muchas personas y generalmente lo buscan al dermatólogo o a las cosmetólogas. Pero estas dos patologías que muchas veces se prestan para la confusión, es importante primero identificarlas. Porque no toda lesión que aparece en la cara de color roja o grano, la verdad, como muchas veces la gente lo denomina, es acné o es rosácea. Por ejemplo, el acné juvenil es la forma más frecuente de acné que hay, obviamente, en los adolescentes. Pero después de los 20 años de edad, aparece lo que se llama el acné de la mujer adulta. Que muchas veces aparece la cara roja, inflamatoria. Así es verdad. Pero no tiene las mismas características que tiene la rosácea. Que antiguamente le llamaban el acné rosácea, que era muy diferente. Y ese arpullido es otra cosa. Exacto, esa es otra cosa. Entonces, la rosácea aparece más en las mujeres, generalmente después de los 30, 40 años de edad. Pero aquí hay una gran diferencia. Que la cara es muy roja, es áspera. Los pacientes tienen la sensación de ardor, de quemazón, de sequedad. Y aparecen también granos iguales como aparece en el acné. Pero en la rosácea muchas veces se acompañan de problemas oculares. Que sienten el ojo reseco, que les lagrimea. Y en la punta de la nariz, igual, en la punta de la nariz muchas veces se inflama. Que en los varones, cuando esto sucede, le llaman la nariz del huisquero. Es decir, la nariz del huisquero. Porque estos pacientes que tienen rosácea, el varón, cuando beben licor, hace que la nariz se le ponga rojo. O sea, en teoría afecta más, por lo que veo, o perjudica más la rosácea. Pero doctor, le quería consultar, en tema de acné y rosácea, ¿qué alimentos uno puede comer como para prevenir o quizás mejorarlo? Porque tengo entendido que en la rosácea, quizás creo que las nueces pueden ayudar. Muchas gracias, Carlos. Claro, mira, actualmente se habla mucho de la dieta en las enfermedades. Y en dermatología, la dieta juega un papel primordial en ciertas enfermedades, sobre todo inflamatorias. Nosotros, por ejemplo, en el intestino, tenemos obviamente elementos bacterianos que ellos están en equilibrio con el intestino. Cuando usted daña ese entorno con alimentos no adecuados, provocas un proceso inflamatorio a nivel de todo tu organismo. En el caso del acné, por ejemplo, los lácteos, las comidas con frituras, apanaduras, el chocolate, embutidos, etc., agravan el acné. Y en la rosácea, las comidas como son calientes, picantes, el café, el té, el licor, juegan un papel primordial en el cual lo agravan. Pero siempre se puede sustituir. ¿Perdón? Siempre se puede igual sustituir, ver la manera de cómo intercanear los alimentos. Bien, la dieta es fundamental para que usted permanezca bien, sobre todo en estas dos enfermedades. Si no tienes una dieta equilibrada y no tienes una disciplina en tu estilo de vida, tu acné ni la rosácea mejora. ¿Hay una bacteria que produce el acné? Porque yo escuchaba hace algún tiempo atrás que eso es una bacteria que se va proliferando dentro de tu cara. ¿Eso es cierto? ¿Es un mito? ¿Es una verdad? En el acné juegan cuatro factores importantes. Primero, el aumento de la secreción de cebo. Segundo, el taponamiento de las glándulas sebáceas. Tercero, la inflamación de las glándulas sebáceas. Y la presencia de una bacteria que se llama Cutibacterium acné, que es una bacteria que vive normalmente en la piel. Sino que ella, cuando encuentra el medio propicio, crece, se multiplica, tapona y provoca lo que se llaman los barros y las espinillas. En cambio, en la rosácea interviene un factor importante que es un parásito, que se llama Demodex. Este Demodex, que también es un habitante normal de la piel, hace de que se taponen las glándulas sebáceas cuando ellos se multiplican y provoca, obviamente, un agravamiento del cuadro de la rosácea. Entonces, hay elementos infecciosos que obviamente están involucrados, tanto en el acné como en la rosácea, pero tienes que saberlo identificar. ¿Por qué razón? Porque en el momento del tratamiento, por ejemplo, con el ácer, que es una de las alternativas terapéuticas en la rosácea, que va espectacular porque te quita lo rojo. Pero, si tú no sabes en ese momento cómo lo debes de utilizar, puedes agravar incluso la rosácea. Por eso es importante diferenciar lo que es acné, lo que es rosácea y eso lo hace el dermatólogo. Eso. Examen clínico, la dermatoscopía, el tratamiento adecuado, la explicación adecuada y la adherencia que tiene que tener el paciente de hacer las cosas. Doctor, tengo algunos puntos para hablar. Primero, el tema de la rosácea. A mí en algún momento en la vida me dijeron que yo tenía rosácea, pero a mí nunca me ha dado lo que usted dice, esto de que se hacen como que las islitas y todo lo demás con grosor. Pero a mí, exactamente, yo siento, o sea, para mí... Pero tú, ellas ven blancas, o sea, su piel tiene algo que ver ahí. Yo tengo una rosácea emocional. ¿Existe o no? Por ejemplo, si me dicen, sube, que tienes que hablar con el jefe, ay Dios mío, ¡raa! enseguida. ¿Y te detrás? Exacto, tengo un problema importante, a lo mejor con algún cliente. Exacto, o algo disruptos. Es impresionante. ¿Vos acabo de ver? ¿A pulsito? Sí, 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 sí. Ahí me estoy poniendo roja, ¿sí ven? Pero solo acá abajo. Solo es aquí. Inclusive, me pasa con el vino. Si yo tomo un poquito de vino, enseguida me pongo aquí roja todo eso. No, esa nena... ¿Es usted la emocional? El eritema o el enrojecimiento de la rosácea es persistente y se agrava cuando, obviamente, usted, está expuesto a los factores que lo agravan, pero otra cosa es el flushing, es decir, usted se pone roja por un estímulo emocional, por ejemplo, entonces te pone roja, pica, pero no es que su cara permanentemente está áspera, escuece, arde, y aparte de eso se ven unas venitas muy superficiales que se llaman telangiectasias, que generalmente se ve en la parte centro malar, en las alas de la nariz, que muchas veces la gente dice, oiga, quíteme eso porque se ve estéticamente. Ok, ahora doctor, con el tema del acné se escucha muchas cosas, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo iba a una fiesta y tenía por ahí un granito, y yo decía, uy Dios mío, justo cuando tengo la fiesta, no puede ser, y uno se ponía pasta de dientes, se metía la uña, cogía un imperdible, le ponía un fósforo y alcohol para disque desinfectar, y uno rácatelo, se lo sacaba. Todas esas cosas que hemos pasado, o el paladrame hecho, o el paladrame, porque te ponías el color piel, todo eso de ahí agrava todo, no ayuda. El acné es una enfermedad muy curiosa, manejar el acné es tener arte en manejar el acné, primero porque tienes que manejar la parte emocional muchísimo, y en segundo lugar, porque en las mujeres, dos a siete días antes de menstruar, suelen agravarse los granos, sobre todo en las mujeres que tienen enfermedad ovárica poliquística, por esa razón es que cuando vemos a una mujer en la que ella comenta que se le cae el pelo, que tiene granitos en la cara, que tiene pelitos en la cara, es importante la valoración hormonal, porque no solamente el tratamiento tópico lo va a resolver, sino que hay que buscar la causa que lo precipite. En la rosácea, en cambio, en las mujeres después de los 40 años de edad, siempre se tiene que investigar lo que se llaman enfermedades asociadas. La mayoría de los pacientes con rosácea tienen problemas cardiovasculares o enfermedades como se llama síndrome metabólico, es decir, son diabéticos, tienen elevados los lípidos o tienen problemas a nivel... Entonces, eso es importante de que cuando uno valora estas enfermedades, siempre hay que valorar de forma integral la parte emocional, la parte sistémica, el tratamiento, explicarle que el tratamiento es a largo plazo, que muchas veces no hay tratamiento curativo, que se va a mejorar y que todo va a depender, obviamente, del médico, de la tecnología y del paciente para hacer las cosas. Y tener paciencia, sobre todo, porque como usted dice, es un conjunto de todos. Yo creo que también las mujeres tenemos que también cuidarnos mucho más, porque estamos más expuestas, inclusive con el maquillaje, como usted dice, en el tema hormonal y muchos factores. Pero dice el doctor que las mujeres son más propuestas. Bueno, la mujer es la que estéticamente, obviamente, se preocupa más, pero el hombre actualmente lo hace también, porque los hombres, obviamente, ejecutivos, que están en la calle y tienen lesiones. Y los chicos, los adolescentes, que obviamente tienen que estar en el colegio, les es un problema psicológico. Muchas veces no quieren salir de la casa, no quieren ir a reunirse, y es una presión que hay con los padres. Y los padres muchas veces dicen, oye, pero si eso yo lo tuve de adolescente, no te preocupes, pero actualmente ya no. No, porque actualmente los chicos tienen más preocupación por sus partes. En las mujeres utilizan mayor cantidad de maquillaje, están más sometidas a presión, etc. Entonces, tienes que manejar, es un arte prácticamente manejar. Antes se ve, llegó a Karen Pizza y se reía el man. Sí, por eso justamente lo que es. Ahora, ¿a un chico o un niño le dicen esta nota? Y es como, es terrible. Es terrible. Es importante acudir a los expertos. O sea, acudir a los profesionales indicados. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede con estas dos enfermedades? Y es importante que se ponga atención. De que muchas personas se dejan llevar, obviamente, por la propaganda o por la información de los medios actualmente que existen. Y van a lugares que no deben de ir o muchos médicos, que obviamente no son dermatólogos, anuncian tratamientos para estas enfermedades. Y claro, la gente acude y lo que va a ver, obviamente, es una complicación. Por eso, el acné y la rosancia son enfermedades dermatológicas. Y el dermatólogo es el único médico que le va a decir qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer. Y obviamente, de acuerdo a la tecnología que se tiene, se debe dar la solución. Y doctor, no vayan a sacabarros.com, no vayan a ver si es dermatólogo. ¿El acné es hereditario? Bueno, en el 15% de las personas tienen traciente hereditario. Pero el acné juvenil, en la mayoría se cura por sí sola a partir de los 20 a los 25 años de edad. Y la rosácea se cura después ya en la menopausa. Muchísimas gracias, doctor. ¡Muchísimas gracias, doctor! ¡Muchísimas gracias! A un corte comercial, aquí hemos estado con el doctor Cleber. Siempre es un honor tenerlo aquí en la casa. Y ya mismo tendremos más información, ¿verdad? Sí, justamente más adelante. ¿Qué pasa cuando se están acosando y esas llamadas? ¡Ay, señor! ¡Dios mío, no! Con la señorita Viriana Valdés, le estamos llamando de qué, 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 qué hacer porque le tienen una deuda pendiente. Bueno, si te llaman a la cara... Son las 6 de la mañana. Y son las 6 de la mañana. ¿Cómo le ampara usted la ley cuando tiene este tipo de llamadas? Eso lo vamos a saber en pocos minutos. Nos vamos a un corte comercial, chicos. Ya volvemos aquí con mucho más de Noticias en la Mañana.